¿Cuál es el central? Bueno, limpien nomás y elijan cuál queda. Claro, anda eliminando, Nico, para poder entrar prolijo y cómodo. Bien, limpia del cabo, bien de costado, perfecto, sí. Perfecto. Bueno, y ahora elegí la yema hacia tu lado, Nico, al 50% del crecimiento anual. Ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta está.